Un ratón de pelaje amarillo, de linaje híbrido, se cruzó con una hembra hermana, también híbrida. Si sabemos que pelaje amarillo domina sobre blanco, determine las probabilidades de los fenotipos, contando únicamente a los vivos. Tenga en cuenta que los homocigotos dominantes mueren antes de nacer. Resolver por factorización. Lo primero que hacemos es establecer la ley de dominancia. El homocigoto dominante genera el fenotipo muerto y los muertos normalmente no se cuentan a menos que sean letalidades menos marcadas. Pero aquí se mueren antes de nacer así que nunca son contados. Pelaje amarillo va a ser dominante para el heterocigoto. Pelaje blanco va a ser el recesivo para el homocigoto recesivo. Dicho esto, nos dice el enunciado que tenemos un ratón de pelaje amarillo de linaje híbrido. O sea, es un heterocigoto que se va a cruzar con una hembra también heterocigota. Con lo cual ya tenemos el cruce. Ahora comenzamos a aplicar técnicas. En este caso para gametos y cruce vamos a aplicar la factorización. Recuerde que en la factorización si tenemos un heterocigoto significa que generamos un binomio para los gametos. Y ese binomio representa que la mitad de los gametos van a ser dominantes y la otra mitad van a ser recesivos. Como el otro parental tiene el mismo tipo de genotipo, pues se repite. Y obtenemos el cuadrado de un binomio en una suma. Los genotipos F1 es resolver esa factorización. Cuyo procedimiento ya lo tenemos memorizado porque es el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Una vez que tenemos los genotipos, pasamos a los fenotipos de la F1. Entonces el homocigoto dominante es fenotipo muerto y los muertos no se cuentan. Heterocigoto va a ser fenotipo dominante, homocigoto recesivo, fenotipo recesivo. Para las frecuencias, por lo tanto, la cantidad total de entidades es 2 más el 1 que nos escribe, o sea 3. Así que la frecuencia de dominante teórico va a ser igual a 2, que es su coeficiente algebraico, sobre el total 3. Y la frecuencia del recesivo teórico va a ser igual a 1, que es su coeficiente algebraico, sobre el total 3. Un tercio es igual al 33.3%, y dos tercios es el doble del anterior, 66.6%. Dado que ese punto 6 es mayor que 5, redondeamos hacia arriba y quedará 67%. Con lo cual podemos responder cualitativamente que el 67% de las crías serán de pelaje amarillo y el 33% de las crías serán de pelaje blanco. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de genética clásica, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.